Música Bienvenidos a una nueva edición de ADN Sur TV. En este caso nos proponemos dialogar con Nicolás Demetrius, presidente del Colegio de Abogados de Comodoro Rivadavia. Hola, Nicolás, bienvenido. Muchas gracias por participar. ¿Qué tal? Buenos días y muchas gracias a ustedes por la convocatoria. ¿Cómo se observa desde la institución el proceso de recambio que se está dando de forma natural en el Superior Tribunal de Justicia? ¿Qué análisis se hace sobre los procedimientos que se están discutiendo? ¿Se aplicaría a la audiencia pública, por ejemplo? ¿Están de acuerdo, imagino, con este tipo de modalidades? ¿O qué otras sugerencias hay para hacer en todo caso? Sí, nosotros, bueno, lógicamente que, digamos, institucionalmente reclamábamos esta necesidad de, digamos, de poder cubrir estas tres vacantes que existían de los ministros del Superior Tribunal, de la Sala Civil, que estaba totalmente desintegrada y que, lógicamente, generaba una, digamos, un déficit en el funcionamiento del Superior Tribunal de Justicia, que justamente es el órgano, digamos, de mayor jerarquía en el Poder Judicial de la provincia. Y, lógicamente, que, digamos, si de seis miembros que deben ser solamente existían tres y, digamos, esos tres miembros, además, eran solo de la Sala Penal, esto, digamos, no necesita mucho análisis, generaba una incoherencia, tal vez, en la resolución de casos en donde jueces penales tenían que aplicar principios civiles y resolver cuestiones de índole civil, comercial o de cualquier otra rama ajena a lo penal, donde los principios que se aplican son totalmente distintos, la preparación y especialización, lógicamente, es distinta, con lo cual, digamos, ese déficit era notorio. De allí que, bueno, había una necesidad primaria que era la de cubrir estas tres vacantes, más allá de lo cual, nosotros institucionalmente y con el apoyo de la Federación Argentina de Colegios de Abogados, que, digamos, de la cual formamos parte, lo que habíamos propuesto y manifestado y requerido, era de que se instrumente un mecanismo asimilable al que está previsto a nivel nacional a través de un decreto del año 2003, en el cual, tanto las instituciones afines, ¿no es cierto?, las instituciones profesionales afines a la materia, digamos, a la justicia y demás, como la ciudadanía en general, puedan, de alguna manera, tener una opinión respecto de los antecedentes de aquella persona que es propuesta para cubrir el cargo de ministro dentro del Superior Tribunal de Justicia. Hicimos el planteo, se lo pedimos, lo requerimos en su momento al gobernador, bueno, en ese momento fue a través del vicegobernador, con el cual tuvimos una charla al respecto. También lo, digamos, hicimos lo propio haciendo una solicitud en la propia legislatura de la provincia, y bueno, lógicamente exponiendo nuestra postura sobre este tema y entendiendo de que era necesario instrumentar un mecanismo que permita justamente opinar. Ahora hay una nueva vacante, ¿no?, incluso ya en estos días el gobernador enviando el nombre del nuevo postulante a partir de una nueva jubilación. ¿Sería la oportunidad como para aplicar alguno de estos mecanismos? Seguramente, esperamos, bueno, que tener novedades en este sentido de que, bueno, digamos, lo cierto es que, digamos, el gobernador tiene la posibilidad de instrumentar un mecanismo, más allá de que lo ideal es que no sea a través de un decreto, puede hacerlo a través de un decreto, de hecho, en el orden nacional existe un decreto que, digamos, en similares términos podría instrumentarse acá en la provincia que permite justamente un mecanismo con plazos y demás que dentro de los cuales pueda justamente emitirse una opinión respecto de los antecedentes tanto académicos como personales y demás del propuesto. Ha quedado muy claro con la situación que le toca atravesar al doctor Donel, que por una opinión periodística después de ser designado afronta una serie de cuestionamientos que quizás se podrían haber debatido en ese caso, en futuros casos, en instancias previas, en este tipo de instancias donde puede haber una participación social como para opinar sobre los antecedentes de los postulantes. Seguro, bueno, seguramente, digamos, esta posibilidad de que, digamos, de que las instituciones afines sean escuchadas, de que la ciudadanía pueda ser escuchada en torno a, digamos, a los propuestos, a las personas que sean propuestas como ministros del Superior Tribunal de Justicia, genera justamente un ámbito en donde pueda generarse cierto debate sobre la aptitud o idoneidad del propuesto, ¿no es cierto? Pero, lógicamente, que esto no descarta o no elimina la facultad que justamente la propia Constitución Provincial le da al gobernador de, digamos, hacer, digamos, luego de la propuesta y aval de la legislatura, la designación, ¿no es cierto? O sea, no... ¿Se debe dar una integración de género? ¿Debe haber un cupo? Ya sea en este caso en la Corte Provincial o dentro del sistema judicial en su conjunto, ¿cómo se observa este tema desde la institución? Mira, no lo hemos tratado en el seno del directorio en forma particular. Te puedo decir una opinión personal. Yo creo que, digamos, la necesidad de generar un cupo no me parece que sea necesaria porque en realidad, digamos, creo que, digamos, así tanto las mujeres como los hombres están, digamos, en igualdad de condiciones como para poder acceder a ese tipo de cargos o como a cualquiera. Me parece que justamente si se genera la necesidad de un cupo y una obligatoriedad de un cupo, justamente lo que se está generando es un efecto contrario al deseado, que es que justamente no haya ningún tipo de discriminación en este sentido y que tanto los hombres como las mujeres puedan estar en una igualdad de posiciones como para acceder. ¿Se hace algún análisis a nivel institucional de cómo aportar, digamos, elementos para el debate, para que la sociedad cuente con instrumentos más claros a la hora de dar la discusión? Suele, digamos, el lugar más común es que cuestionamos, digamos, la ciudadanía cuestiona el funcionamiento del sistema cuando una persona involucrada en un hecho grave, en un delito grave, es rápidamente liberada. Y bueno, esto genera una serie de cuestionamientos hacia el interior del sistema. A nivel institucional, ¿se plantea este tipo de análisis interno como para generar propuestas o sugerencias como un modo también de vinculación con el resto de la sociedad? Sí, mira, justamente esta pregunta que me hacés, si bien me diste un ejemplo relacionado con una cuestión de índole penal, me lleva a hacerte una consideración en torno a un proyecto justamente de modificación de un instituto que es el beneficio de litigar sin gastos y de la tasa de justicia. Son dos proyectos distintos que ha elevado el Superior Tribunal de Justicia a la legislatura y que están en tratamiento y que justamente tienen que ver con el acceso a la justicia por parte del ciudadano. Bueno, nosotros institucionalmente hemos ya expuesto nuestro desacuerdo con esos dos proyectos porque justamente entendemos de que son restrictivos para la ciudadanía en cuanto a la posibilidad del libre acceso a la justicia, ¿no es cierto? El libre acceso a la justicia está garantizado no solamente por la Constitución Nacional sino también por la provincial. Y si bien es cierto de que, lógicamente, el servicio de justicia como tal, siendo un servicio tiene que ser, en principio, tarifado porque se cobra una tasa, de hecho existe, lógicamente, una tasa que se cobra, por la prestación del servicio, lo cierto es que las excepciones a esa regla, que es la del pago de la tasa, entendemos nosotros que con estos dos proyectos están queriendo ser un tanto acotadas. Es decir, advertimos institucionalmente que en ambos supuestos, tanto el proyecto de la tasa de justicia como el del beneficio de litigar sin gastos, lo que permite justamente que alguien pueda demostrar su escasez de recursos a la hora de tener que pagar las costas de un juicio dentro de la cual está la tasa, justamente. Esa posibilidad se ve ahora con este proyecto de reforma, tal vez un tanto restringida, con mayores requisitos, con ciertas, digamos, cuestiones que hacen que el trámite se torne tal vez un tanto más complejo. Y termine poniendo más límites. Y termine poniendo más límites, justamente lo que generan es la limitación a nuestro criterio al otorgamiento de este beneficio de litigar sin gastos. Entonces, digamos, si la tasa de justicia, por ejemplo, dentro del proyecto de modificación, está previsto que los valores a considerar a la hora de los bienes, por ejemplo, a la hora de fijar la tasa de justicia no van a ser los valores fiscales, sino el valor real de los bienes. Imagínense, digamos, que hay una diferencia muy grande entre el valor fiscal de los bienes y el valor real. Con lo cual, el pago de esa tasa de justicia, eventualmente, se elevaría sustancialmente y esto haría muchas veces que quien tenga que acceder a la justicia tenga que pagar sumas muy elevadas. Lo mismo a los fines de, digamos, de acceder a cualquier otro tipo de reclamo, en donde, si, digamos, si alguien necesita o está obligado a pagar una tasa para poder tramitar un juicio y no está en condiciones económicas de hacerlo, en teoría tendríamos que tener un trámite sencillo. Hoy por hoy, el Código Procesal Civil y Comercial prevé ese trámite, el beneficio de litigar sin gastos. Este trámite está previsto de la misma manera a nivel nacional y en el resto de las provincias. Y ahora, de alguna manera, acá el Superior Tribunal de Justicia pretende innovar en este sentido, modificando estas normas procesales para el acceso a la justicia. Haciendo lo contrario al espíritu que supuestamente se está buscando, que es garantizar el acceso a todo. Garantizar y facilitarlo, seguro. Nicolás, muchas gracias. Bueno, gracias a vos. Hemos conversado con Nicolás Demetriou, presidente del Colegio de Abogados de Comodoro Rivadavia. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!